Bueno, esto es una actividad de conjunto con el turismo social, con Pancho Perié, con José María Rúa, quienes de todo su grupo de trabajo, quienes también es un derecho más que se va otorgando a nuestros pueblos originarios, a la comunidad guaraní, ¿no? Y bueno, tres comunidades importantes de nuestra provincia que van a tener esta recreación, si se quiere, este paseo por el Catamarán y por nuestro río Paraná, que para nosotros es una gran satisfacción acompañarlos, apoyar esta gestión, porque se merecen nuestros pueblos originarios a disfrutar de este turismo, por eso es turismo social, que no solamente se dedica a determinados grupos, sino también a lo que ellos reivindican, que es la cultura en vía guaraní. ¿De dónde surge esta iniciativa de llevar hoy este derecho a la cultura en vía guaraní? Desde lo que es la dirección de turismo social, desde José María Rúa, desde Pancho Perié, que siempre están abocados y cercanos, digamos, a lo que se está desarrollando desde la política para atender a las comunidades guaraníes, ¿no? Ellos ya están dispuestos, por supuesto, muy contentos de participar de esto y bueno, por eso estamos acompañando, es un derecho que es realidad, que se merecen y acompañar a las familias guaraníes en esto es para nosotros muy importante, ¿no? No, la comunidad originaria, estamos muy agradecidos por este espacio, por este momento y más que nada por esta oportunidad de poder conocer más que nada el río, la belleza de cómo es Misiones más que nada, esto es Misiones, el Paraná, que es como la sangre de la madre tierra que recorre por las venas, eso es lo que el pueblo originario lo tiene y esta oportunidad de ir con todos los chicos de las comunidades es hermosa. ¿Es la primera ocasión que hacen este tipo de evento? Sí, es la primera vez que esta comunidad lo hace, ya se viene haciendo, en alguna oportunidad estuvieron la gente de Perutí, de la comunidad Perutí y este espacio y este momento lo venimos trabajando con Asuntos Guaraníes de que todas las comunidades puedan disfrutar de este momento. ¿Qué le dicen? Una vez que ingresan y hacen el paseo, ¿qué le dicen? No, es algo hermoso y bueno, los chicos que ahora vienen va a ser la primera vez y eso es lo lindo de que puedan tener esta oportunidad.